A estos traidores y traidoras a la nación, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, estoy escuchando a Citlany Hernández, estoy escuchando a Lili Tellez, y por favor, dice Lili Tellez, fascistas. Son unos burros de noria, Vicente, lanzan piedras sobre su propia cabeza hueca y luego dicen que son otros quienes los descalabran. Sí son traidores a la nación y hay que seguir impulsando la campaña para exhibir a esos legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica. Sí son traidores a la patria. ¿Y cómo no van a hacerlo, Vicente, público memorioso, si la decisión de algunos legisladores, de esos legisladores, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, fue la decisión de votar en contra del pueblo mexicano y fortalecer la presencia de empresas transnacionales? Y ese ha sido su grito de batalla, no de hoy, no de ayer, no del domingo, sino desde hace ya mucho tiempo, desde hace muchos sexenios. La construcción de un nuevo orden industrial internacional ha dominado su discurso, es el núcleo toral de su narrativa. Ellos quieren que las grandes empresas transnacionales entren a México y con ello dificulten la vida de este país, y así lo han hecho. No solamente en México, en toda Latinoamérica han dificultado la vida de los países llamados en desarrollo, que por no estar en condiciones de competir eficazmente en este sector en particular, pero en muchos otros en general, tienen que enfrentar una terrible marginalización. Vicente, público, va a este echar una ojeada, un vistazo, hacia las empresas transnacionales para darse cuenta que desde hace décadas influyen enormemente en la competitividad internacional y por lo habitual, obstaculizan la integración de los países que, como ellos los han denominado, en vías de desarrollo a ese nuevo sistema productivo internacional que, por cierto, ellos dominan. Para nadie es un secreto, Vicente, que las empresas transnacionales han ido ampliando el dominio sobre la vida, no en México, en todo el planeta, especialmente en las tres últimas décadas en este país, en ese llamado periodo neoliberal del que tanto ha hablado y nos ha mostrado el presidente López Obrador. El avance de los procesos de globalización económica y la expansión de las políticas neoliberales, público memorioso, han servido para construir un entramado político, económico, jurídico, cultural e incluso periodístico a escala global, en donde las grandes corporaciones han resultado las principales beneficiarias. Hay que echarle, insisto, un ojo a los encabezados de los medios de comunicación corporativos. Perdida la inversión y las batallas legales, ahí enfrentan privados a la reforma eléctrica, titulan estos personajes con exceso de malinchismo, dejando ver su servidumbre frente a las empresas extranjeras. Echémosle un ojito a los periódicos especializados, supuestamente el economista, el financiero, que por ejemplo, la semana pasada, hace un mes, el año pasado, el antepasado, prácticamente desde 2019, están celebrando los acuerdos que había estado realizando la energética española Iberdrola, donde trabaja el alcohólico Felipe Calderón, y como no ha ocurrido como ellos pensaban, pues han tenido esta guerra contra el gobierno federal. Ayer presentamos una investigación aquí en Sin Censura, donde dimos a conocer datos duros sobre una diputada panista que llamó delincuentes a legisladores morenistas y que paradójicamente resultó ser una asesina. Esta mujer, digamos, la Lili Tellez Jarocha, porque también trabajó en Azteca, Veracruz, es la diputada María Josefina Gamboa Torales, la viste, Vicente, la vio el público memorioso, pasamos videos, llamó delincuentes, rufianes y bola de cobardes a estos legisladores, cuando en realidad ella es la asesina que atropelló y mató a un joven de 25 años. Como dijo Citlaly Hernández hace un momento, ellos son, Vicente, quienes han lesionado al pueblo de México, ellos son los que meten cabilderos extranjeros para atender puentes hacia la Coparmex, hacia el Consejo Coordinador Empresarial, hacia la Concamín, hacia las multinacionales extranjeras. El domingo pasado vimos cómo toda esta gente se hizo un solo núcleo en contra del pueblo de México. Entonces, que no nos vengan con cuentos, que no nos vengan con engaños. Ya el pueblo mexicano está hasta el gorro de las mentiras y ya sabe perfectamente quiénes son estos sujetos, quiénes meten a los cabilderos extranjeros, no solamente a Paolo Salerno, sino a tantos otros. Se quejan de esa campaña que los expone como traidores a la patria. ¿Qué? ¿No lo son? ¿No son ellos quienes se oponen a que México mantenga la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo de nuestro país? ¿No son ellos quienes se han opuesto en modernizar y fortalecer sin privatizar Pemex y la CFE como empresas 100% productivas del Estado y de México? Entonces, sí son traidores a la patria, querido Vicente, y la libertad es la libertad del alma. La servidumbre la hace vil. Como decía el gran Andrés Bello, defender a un tirano es oprobio. Perecer por defender a la patria es un honor. Querido Ricardo, y además leo a otros compañeros y compañeras en redes sociales y creo que tienen razón. Fíjate, la hipocresía de los legisladores y legisladoras del PAN. Es más, déjame proyectar lo que dice otra senadora del PAN, como Indira Rosales, quien pide parar el discurso de odio y división. Y ya te voy a leer un tuit que leí que me pareció muy claro para exhibir la hipocresía de los panistas. Indira Rosales es senadora del PAN por Veracruz. Escuche. Quisiera tocar de forma muy breve un tema que me parece muy importante. Me gustaría invitar a todos mis compañeros parlamentarios y que hagamos una reflexión de que nuestras palabras, cada uno de los discursos que nosotros hacemos en el Pleno del Senado, que hacemos en los medios de comunicación, tienen consecuencias. Lo que está ocurriendo el día de hoy en la oposición a nuestras diputadas y diputados federales es consecuencia de un discurso de odio. El día de hoy estamos aquí para discutir también el dictamen de la Guardia Nacional y todo el día estaremos escuchando los índices de inseguridad, homicidios, violaciones, secuestros que hay en nuestro país. Y me parece que esto en nada abona los comentarios y sobre todo las declaraciones que han habido del partido en el poder. Bueno, ahí, ahí, Ceci. Mi querido Ricardo Sevilla, ya escuchamos a esta senadora del PAN. Pero o han sido panistas que han alentado esto que voy a leer, o han sido panistas los que han callado ante esto que voy a leer. Adrián Zubicaray escribe López Obrador es un peligro para México. AMLO, dos, va a endeudar al país. Tres, AMLO te va a quitar tu casa. Cuatro, AMLO Mesías Tropical. Cinco, Renacuajos. Seis, Pejezombis. Siete, Acarreados. Ocho, los que votaron por Morena que los quemen en el Zócalo. Nueve, los que apoyan a AMLO son analfabetas. Diez, las becas y pensiones son dádivas y compra de voto. Pero claro, el discurso de odio es de López Obrador. Con su hipocresía a otro lado, traidores a la patria. Dice Adrián, yo le sumaría morenakos. Yo le sumaría petulante, pendejo. Como Héctor Aguilar Camín llamó al presidente. Yo le agregaría, porque a nosotros nos dicen que somos medios pagados por el gobierno. Payasa frustrada, marrana parada, chayotero de cagada. Naco come cuando hay. Me pelas la reata, adorador del cacas. Nada más estoy leyendo unas cuantas joyitas de las que nos envían a nosotros. Y que hemos exhibido una y otra veces sin censura. Pero pues yo no he visto ni a la senadora Índira Rosales, ni a Kenia López Rabadán, ni a Lili Telles, solidarizándose por esto que, así como están los niveles de inseguridad, genera amenazas. Es más, yo no he visto solidaridad de los panistas que critican a medios disquepagados, aunque no tienen pruebas ni las van a tener, por el gobierno como sin censura, ante la más de la docena de amenazas de muerte que nos han caído en los últimos años. Ah, pero eso sí, se suman a la campaña de ¿Por qué Vicente Serrano está en el mecanismo de protección a periodistas? Habiendo tantos periodistas en riesgo, si este es adorador del cacas, si este es adorador de López Obrador. Ah, pero eso no es violencia, mi querido Ricardo Sevilla. Eso es lo que dicen y hay que sumarle muchísimo. Recuerdo que en algún momento publiqué en relación un diccionario de insultos ante López Obrador y habría que sumar ahí, le llaman tirano, le llaman autócrata. Héctor Aguilar Caminora, que lo mencionas, le llama regresivo, clientelista, petulante. Martín Moreno, en su momento, le ha llamado el loco de Macuspana. Por favor, son unos ridículos, no tienen argumentos y entonces están ahí reuniendo una serie de calificativos para tratar de responder a un argumento, a una narrativa muy coherente. Nosotros no somos los que estamos actuando de esa manera. Son ellos, son ellos quienes se están retratando de cuerpo completo. Ellos son los que están permitiendo que las transnacionales invadan este país. Ellos son los que han permitido que los grandes corporativos, que Iberdrola, que Repsol, contraten a expresidentes y que los tengan de una manera vergonzante como cabilderos. Ellos son los que no quieren permitir que la nación ejerza de manera exclusiva, como debería la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. ¿En beneficio de qué? De un grupo de personajes, ¿no? En beneficio del pueblo y en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía eléctrica. ¿Dónde está lo malo ahí? Ellos son los que impiden o quieren impedir esa mayor inversión en el sector energético mexicano, en el sector eléctrico mexicano, para impulsar el desarrollo del país, pero que no se invierta de una manera lesiva, que se cuente con un mayor abasto energético a mejores precios. Esos son los argumentos que nosotros damos. No estamos hablando de calificativos. Somos muy vehementes, querido Vicente, público memorioso, pero nosotros tenemos argumentos a diferencia de ellos. No han leído la ley minera y no saben cuál fue la reforma. No leyeron en su momento la propuesta de reforma eléctrica. No lo hicieron. No supieron cuáles eran los 10 puntos esenciales. No han querido debatir con ideas. No han dicho, ah, bueno, pues aquí, ¿de qué se trata? ¿De garantizar estándares internacionales de eficiencia, de calidad, de confiabilidad, de suministro eléctrico? No, eso no les interesa. No les interesa la transparencia ni la rendición de cuentas en las distintas actividades de la industria energética. No les importa. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo saben. De ahí vemos estos discursos huecos. Si alguien se los prepara, la verdad, querido Vicente, son asesores que están bien jodidos. Pues ya lo dijiste tú, Ricardo Sevilla. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus redes, para que te apoye en tus espacios independientes, en tus diferentes trincheras? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganme en Twitter. Necesitamos esa fortaleza para seguir difundiendo, pues, a estos traidores a la patria. En Twitter, arroba Sevilla Crítico. En Facebook, Ricardo Sevilla. Así nada más. Síganme aquí en Sin Censura, donde estoy participando de lunes a viernes al filo de las 11 de la mañana. Síganme en los datos duros a través del canal de YouTube. Los Datos Duros MX, así corridito, para que ustedes puedan continuar informándose. Hoy tenemos programa, y de lunes a viernes, así es, de ocho y media a nueve y media de la noche, hora del Centro de México. Hoy salió mi columna en Diario Basta. Al ratito se las comparto en Twitter para que sigamos trabajando e impulsando la transformación. Fuerte abrazo, querido Vicente Público Memorioso, y si todo marcha bien, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí. Un abrazo a Ricardo Sevilla, al maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura. Déjeme, antes de ir a la mesa de diálogo, déjeme presentarle otra de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera exigió que los traidores a la patria no se desgarren las vestiduras por haber votado a favor de Iberdrola. Así lo dijo el presidente. Esta campaña... Todo mundo puede expresarse. Somos libres. ¿Mande? No, no, yo no me meto en eso. Nada más doy el contexto. Porque imagínense si yo voy a estar denunciando. Cuando estaba en la oposición, ya lo dije, denuncié a Salinas, denuncié a Fox, denuncié a Cedillo, pues fue a Proa. Desde luego denuncié a Calderón. Y denuncié al licenciado Peña. No, 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 no. ¿Para qué se denuncia? No, 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 no. Que cada quien se haga responsable de sus actos. Ah, pero que no se rasguen las vestiduras. No, 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 no. Diciendo, este, no quiero que me digan que soy traidor cuando consciente o inconscientemente ayudé ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad y dañar a millones de consumidores mexicanos porque votaron consciente o inconscientemente a favor de Iberdrola. Y pregúntenle a los españoles cómo les va con Iberdrola. Así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que creo que también va de la mano con lo que declaró en el Senado Antares Vázquez a la torre la senadora de Morena por Guanajuato. Antares dice que en la oposición piensan que son representantes de Twitter y no del pueblo. Un orgullo ver a los estudiantes del colegio militar en esta justa en Estados Unidos y bueno en mi libertad de expresión como no soy no nada más ellas tienen libertad de expresión me solidarizo con la candidata a la que hizo mención la senadora Mayuli porque ninguna mujer debe ser violentada jamás a pesar de que en este Senado ha habido mujeres que han violentado otras mujeres a través de sus cuentas de Twitter a las que han criticado por su apariencia física a los bots que Acción Nacional paga en Twitter porque nada más ellos piensan que viven en la República de Twitter y que han generado violencia y además decirles que se acostumbren a que el pueblo les demande eso protestamos aquí cuando llegamos al Senado que se acostumbren a que el pueblo les demande su voto porque además también se quejaron de que el pueblo les estuvo solicitando que votaran a favor de la reforma eléctrica y no lo hicieron pues acostúmbrense se dicen representantes populares y piensan que son representantes del Twitter no señoras y señores aquí somos representantes del pueblo de México y como tal tenemos que poder responderle a nuestros representados que además dicho sea de paso vienen aquí a mentir a mezclar temas con la falta de argumentación que tienen hablar de la violencia desbordada que ellos generaron cuando pues ahí están las declaraciones de Antares Vázquez a la torre siempre siempre dejando la víbora chillando ahí en el Senado de la República y por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador también hizo referencia a esta demanda que anuncia Mariana Gómez del Campo la sobrina de Margarita Zavala y de Felipe Calderón por la el odio la violencia contra la oposición y de hecho dice el presidente que López Mateos ya lo dispensó ahora que Mariana Gómez del Campo la honorable diputada federal del PAN Mariana Gómez del Campo lo demandará los dispenso ya me dispensó el presidente López Mateos porque me va a denunciar una diputada del PAN diputada o senadora pero ya con esto ya miren lo que decía el presidente López Mateos pueblo de México los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos ya una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica por ejemplo en el caso del litio dicen ¿para qué queremos el litio si no tenemos tecnología? pues ahí está una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética sería necio afirmar que México no requiere de la capacidad tecnológica en materia eléctrica y petrolera pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos ese es no más en el caso de ese es el meollo del asunto Mariana Gómez del Campo diputada del PAN sobrina de Margarita Zavala y de Felipe Calderón escribe en Twitter le compartí a Pedro Ferriz de Con en entrevista que hoy acudiremos diputados y diputadas del PAN PRI PRD a las oficinas del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para enterarlo de la campaña de incitación al odio y violencia hacia legisladores por parte del presidente y Morena a la madre no nos irán a denunciar también a los medios independientes que estamos haciendo pase de lista con los traidores a la patria el presidente y Morena con sus conductas están violentando el artículo 20 del pacto internacional de derechos civiles y políticos y también el 16 el número 16 de los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas señalando la obligación de los estados de promover la paz arroba a Michelle Bachelet y cierra diciendo las y los diputados del PAN no nos vamos a dejar acosar ni tampoco amedrentar basta de violencia hashtag alto al odio pues está bien que no se dejen acosar ni amedrentar de todos modos el pueblo va a hablar en las urnas Mariana Gómez del campo déjeme saludar a dos amigos